Tama Pusigwana, Kali Ekoa Pamañana, Sisi Lael, Yasebe Sasa Tama Pusigwana, Kali Ekoa Pamañana, Sisi Lael, Yasebe Sasa Tume Chaguliwa Tume Chaguliwa Tume Chaguliwa Wwini Ebeneza Wwini Ebeneza Atuncia Kututeka, Taye Akuna Akuna Chakututeka Hakuna Amén, Amén Amén, Amén Aleluya Uy, ni Ebeneza, ta sasa guano me tusaidia Aleluya Corna Stone Studio